¡Hola! Yo soy Aimee Miranda y esto es Vive con Magia. Soy facilitadora energética certificada y traigo para ti el mensaje del universo para hoy, martes 2 de mayo. Estamos estrenando mes, también renovando energía, pero recuerden que venimos de un proceso profundo, intenso, que es la temporada de eclipses. Acabamos de pasar nuestro eclipse de sol en Aries y también recibimos a nuestro amigo Mercurio Retrógrado, que anda haciendo travesuras en el Instagram, en el WhatsApp, etc. Pero no es nada para asustarse, simplemente es para conectar más con nuestro interior, estar más presentes y más conscientes. Así que, ¿qué más es posible? Si quieres saber más sobre Mercurio, sobre los eclipses, etc., ve nuestros anteriores mensajes del universo. Y ahora sí, vámonos con la energía disponible para el día de hoy. Bueno, lo primero que nos piden es estar en el presente, en el aquí y el ahora. ¿Cuántas veces nos la pasamos pensando, soñando con cosas que van a llegar en el futuro? Ya sea en un futuro próximo, quizá en una hora, o ya sea en un mes, en una semana, etc. Recuerda que lo más importante es estar en presencia y en conciencia en cualquier momento. Todos los regalos están aquí, en el presente. Requieres ser esta energía de presencia, de realmente contar con los recursos que tienes disponibles en este momento para utilizarlos a tu favor, para crear cosas nuevas, para vivir la vida intensamente. Pero eso solo es en el aquí y el ahora. Ahora bien, nos traen un regalo que nos va a iluminar el camino. Donde hayas estado teniendo dudas, el universo te va a decir, a ver, aquí está el camino, aquí está el regalo. Sigue tu intuición, sigue el llamado. Y va a ser algo que te va a iluminar y sobre todo te va a conectar con esta energía vital que requieres para habitar el presente. Si quieres recibir muchísima más facilitación energética, ve a mi perfil, recibe todas las descargas energéticas gratuitas disponibles. Y recuerda que puedes agendar tu sesión uno a uno conmigo, presencial u online. Y también estamos estrenando barras y facelift de Access Consciousness. Así que, ¿qué más es posible? Si quieres recibir toda esta energía, contáctame en mi perfil y nos vemos el día de mañana. ¡Te quiero mucho! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!